Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Veracruz Agropecuario y a nombre del equipo que hace posible este programa, les saludamos con gusto y le invitamos a que se quede con nosotros en un lunes de ganadería sustentable. Héctor Juárez, ¿cómo estás? Qué gusto compartir espacio contigo. Un gusto, Isela, muy contento. Un lunes caluroso, como prácticamente este mes de mayo. Y bueno, muy contento también de hablar de ganadería justo en este día lunes. Exactamente. Pues nos visitan con sentidazos de este programa. Nos referimos a la comunidad científico-académica del Clarín, de este rancho de la UNAM, que se encuentra ubicado en Tlapacoya, en Veracruz, y prepararon temas muy interesantes. Por ejemplo, nos hablarán sobre gramíneas y leguminosas forrajeras evaluadas por este rancho escuela, el Clarín, que ya lo sabe, es un centro de enseñanza, investigación y transferencia de conocimientos y tecnologías. Y también, por supuesto, nos darán detalles de su próximo Día del Ganadero. Fíjate, Héctor, que tú como nuevo en la familia te tenemos que poner al tanto que el Clarín es un trabajo muy importante que realiza en materia de extensión del conocimiento. Muchos de los académicos y estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la UNAM se encuentran en este espacio y cada año organizan un Día del Ganadero. Y hoy nos tendrán los detalles de la próxima edición que promete estar muy interesante. Es el trigésimo aniversario justo de celebrar el Día del Ganadero y para ello ha preparado diferentes ponencias, como bien dices, perdón, Isela, diferentes temas variados que, bueno, ya nos estarán contando en unos minutos más nuestros invitados. Además, también hablaremos de la importancia de la higiene de las vacas para la producción de la leche y la producción cárnica. También son temas muy, muy, muy interesantes y sobre todo importantes para toda la comunidad ganadera. Exactamente. Así que si usted quiere participar, recuerde, puede aprovechar que se encuentran especialistas en el estudio. Nos puede marcar al 2288-423500 y también a través de redes sociales. Esperamos sus comunicados, dudas técnicas, felicitaciones, celebrose de algo, compártelo con la familia. Si tiene también algo que compartirnos o alguna reflexión a propósito de esta ola de calor que seguimos viviendo en nuestro país, si quiere compartirnos de qué manera está mitigando precisamente estas que son parte de las manifestaciones del cambio climático, nos encantaría generar un diálogo circular. Recuerde que estamos en vivo a través de TVMás, de RadioMás y de las diferentes plataformas. Y escucharemos también, Héctor, las secciones de Gran Tradición. Así es, la agrocartelera, los precios del ganado, que bueno, usted ya espera, son también nuestras secciones, además del pronóstico del tiempo. Exactamente, así que todo esto y mucho más, póngase cómodo porque a partir de este momento, comenzamos. Conciencia Ciudadana de Minatitlán AC te invita a la plática. Impacto de los microplásticos en el medio ambiente. Se llevará a cabo el 3 de junio a las 18 horas. Será impartida por la maestra Rosa María Márquez, en la Casa de la Cultura de Minatitlán AC, ubicada en la calle Tlaxcala, esquina Justo Sierra, Colonia Miguel Alemán. La entrada es libre. Los amigos por la capacitación agropecuaria, te invitan al curso-taller. Cómo seleccionar y mezclar ingredientes para dietas en bovinos. Se llevará a cabo el 15 y 16 de junio, en el Rancho El Rosario, ubicada en el kilómetro 3 de la carretera Mizantla-El Pozón, en Mizantla, Veracruz. De 10 de la mañana a 17 horas. Será impartido por el médico veterinario zootecnista Rubén Aguilera Sosa. Para mayores informes e inscripciones, al 2281 10 99 24 o al 2281 95 75 71. O en el Facebook Amigos por la Capacitación. El Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la Universidad Nacional Autónoma de México, te invita al trigésimo aniversario del Día del Ganadero. Investigaciones compartidas para el incremento de la producción pecuaria. Se llevará a cabo el 21 de junio, a partir de las 9 de la mañana, en el kilómetro 5.5 de la carretera federal Martínez de la Torre Tlapacoyan, en Tlapacoyan, Veracruz. Para mayores informes, al 232 324 39 41, donde encontrarás diversas pláticas como gramineas y leguminosas, producción e investigación en el módulo de producción ovina, importancia de la higiene en el ordeño de vacas, etapas productivas del cultivo de la tilapia, entre otras cosas más. La Florería Amor, te invita a su curso profesional de flores, enfocado a decoración de eventos. Se realizará el 25 y 26 de junio, en el Salón River, en Jalapa, Veracruz, en donde podrás aprender decoración de mesas, decoración de lobby, colgante con follajes secos, bag para fotos y decoración del salón. Para mayores informes, al 2281 50 03 15. Los amigos por la capacitación agropecuaria, te invitan al curso taller, manejo, proceso del parto en vacas y atención al recién nacido. Se llevará a cabo el 29 y 30 de junio, de 9 de la mañana a 18 horas, en el Rancho Rosario, ubicado en el kilómetro 3, de la carretera Mizantra a El Pozón, en Mizantra, Veracruz. Para mayores informes e inscripciones, al 2281 10 99 24 y al 2281 95 75 71, o en el Facebook, Amigos por la Capacitación. Conciencia Ciudadana de Minatitlán AC, te invita al Mercado del Trueque. Se llevará a cabo el 30 de junio, de 10 de la mañana a 14 horas, donde podrás llevar aceite comestible quemado, PET cristal, PET verde, PET azul, cartón, papel, archivo, libros, aluminio, hojalata, entre otras cosas más, para poderlas cambiar por frutas, verduras, granos, abarrotes, plantas, composta. Se llevará a cabo en la Casa de Cultura de Minatitlán, ubicada en la calle Tlaxcala, esquina justo sierra, Colonia Miguel Alemán. Mi nombre es Mauro Madaria Ganájera, soy experto en comportamiento y manejo de equidos. Hoy estamos participando aquí en el Día del Ganadero, en el Rancho en el Clarín de la UNAM, con el tema de dolor, cómo afecta el dolor en el comportamiento de los equidos. Ha sido una experiencia estar mostrando a las personas, a los propietarios, cómo influye o cómo debemos de reconocer estas características de conductuales y también emocionales, que muchas veces no tenemos en cuenta y que de alguna manera tenemos que educar y tenemos también que transmitir estos conocimientos para poder desarrollar más empatía y mejorar el bienestar de estos animales. Hoy podemos ver que cada vez estos temas sobre bienestar, sobre el comportamiento tienen más auge en el mundo y principalmente cuando se habla mucho de los caballos o de los burros incluso, hay poca información al respecto. Pero hoy en día estamos desarrollando más demostraciones que la gente vaya aprendiendo más sobre estos temas. El comportamiento muchas veces lo vemos como si fuera algo bueno o malo. Más bien es un factor que va a influir para medir o para conocer el estado de bienestar que tienen nuestros animales. Muchas veces creemos que simplemente por darles de comer o soltarlos creemos que estamos agregando el bienestar. Más bien tenemos que tener en mente que el bienestar es una parte integral, que tenemos que dar elementos que promuevan un estado mental, emocional y físicamente bien para poder lograr esta armonía. Desde mi punto de vista siempre he dicho que una de las características que tenemos que hacer es aproximarnos al bienestar de ellos. ¿Para qué? Porque esto nos va a ayudar a que funcionen mejor, que sean más redituables y el ser redituables, este rendimiento tiene que ser en ambas partes, tanto para el humano como para el propio animal. Saludos amigos de Veracruz Agropecuario. Saludos y esta fue una experiencia que pudimos escuchar en el pasado aniversario de este Día del Ganadero y ya nos decía Héctor Juans, estamos por celebrar la trigésima edición, 30 años, imagínense ustedes, de la serie se dice fácil, evidentemente ha habido un gran esfuerzo y mucho compromiso por parte de la comunidad que integra este Centro de Enseñanza del Clarín. Y para platicarnos del Día del Ganadero y de otros temas también que sabemos son de oportunidad y de interés para nuestra audiencia, es un gusto recibir aquí en el estudio a un gran amigo del programa, el doctor Jesús Carillo Rodríguez, él es investigador del Clarín y pues ya le decíamos antes que nada me parece que un amigo, no solo del programa, sino un amigo de esta comunidad que está siempre ávida, de nuevos conocimientos, que nos permita relacionarnos de una manera pues más equilibrada ante estos cambios climáticos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien, Isla, muy amable por la invitación y muchas gracias por dejarnos estar aquí con ustedes y por esa amistad que se siente muy sincera cada vez que estamos aquí con ustedes. y pues agradeciendo de antemano la oportunidad de utilizarlos a ustedes como medio para poder llegar a un gran número de personas que sabemos están interesadas en los diferentes hallazgos desde el punto de vista de investigación, en las cuestiones pescuarias, en las cuestiones de manejo animal, de producción animal, de producción de forraje, de bienestar animal y de todo eso que nos atañe y que en conjunto tenemos que llevarlo para empezar a resolver ya en serio esta problemática ambiental que está muy fuerte y que ya la tenemos presente. Exactamente. Por eso cobra mucho sentido y pertinencia pues este ejercicio que ustedes realizan, digo, de manera permanente porque el Clarín siempre tiene las puertas abiertas para la comunidad académica, para estudiantes, pero también para los productores que se acercan a ustedes por información. pero pues el gran evento es el Día del Ganadero y yo creo que esto, hay que destacar este trabajo y este esfuerzo de comunicación y divulgación de la ciencia también que termina sucediendo con temas tan relevantes como el que vamos a abordar justo ahora, gramíneas y leguminosas forrajeras que han evaluado ustedes en el Clarín, doctor. Ciertamente, y ciertamente ese es el tema de este Día del Ganadero, del trigésimo Día del Ganadero y como sabes, cada año presentamos los resultados precisamente del año anterior que se han obtenido de los productos de investigación que se obtienen en el año anterior, se presentan en el subsecuente Día del Ganadero. En este caso, y dado 30 años de Día del Ganadero, se hace todo un collage de los diferentes trabajos, de los trabajos importantes en los diferentes temas que se presentan y en el caso de gramíneas y leguminosas, de mucho interés dada la importancia que tienen los forrajes, las gramíneas y leguminosas también en la alimentación animal desde el punto de vista costo económico, costo de producción de un kilo de leche, de un kilo de carne, pero también desde el punto de vista ecológico. Yo creo que una de las alternativas que tenemos nosotros para mitigar un poco más las cuestiones de cambio climático es a través del buen uso, del uso eficiente, perdón, de los forrajes. Oiga, doctor, y además estamos hablando de años de investigación, ¿no? Ustedes son temas que han ido preparando, investigando, cocinando, vamos a decir así, durante muchísimo tiempo. Así es, originalmente, pues en el clarín se ha manejado forrajes desde las gramíneas nativas, evaluando realmente cuál es la máxima carga que puedan soportar y tenemos resultados interesantes que se van a mencionar brevemente en este día. Las gramíneas nativas, aquellas que nacen solitas en los potreros, que se conocen como gramíneas inducidas, hasta las gramíneas introducidas que hemos visto como fuente de mayor producción de forraje, pero que desde luego implica un manejo más eficiente de la misma en beneficio de la producción de leche, en beneficio de la producción de carne. Exacto. Cuéntenos algunos, compártanos algunos ejemplos de estas gramíneas y leguminosas. Ya nos ha dicho en otras ocasiones, doctor, pero en este caso. Sí, por ejemplo, uno de los aspectos importantes que hemos trabajado han sido diferentes especies como los sinodons. Originalmente, el clarín trabajó mucho con los pastos bermudan, con los estrellas santo domingo, con los estrellas de África y se obtuvieron excelentes resultados. Pastos que necesitan fertilización, que necesitan manejo posteriormente y en ese trabajo con este tipo de pastos también se trabajó con las especies nativas propias de la región del trópico húmedo y así vinimos avanzando con las braquiarias antes ahora llamadas urocloas que tienen la característica de producir mucho más forraje y como lo dije hace un momento, definitivamente con más cuidado para su manejo o para su aprovechamiento por parte del animal. Y después o por ahí vamos metiendo o vinimos metiendo en los diferentes momentos de estos 30 años leguminosas como el araquis pintó y que nosotros estábamos muy sorprendidos con la bondad que nos proponía esta leguminosa y definitivamente o sea, si nosotros la analizamos kilo por kilo, o sea, cuánta leche me aumenta una hectárea de araquis asociado a una gramínea, pues vamos a ver que la cantidad es mínima, pero nosotros podemos decir con nuestros resultados que cuando sumas la poquita de leche que te aumenta más la condición corporal de las vacas que la hace, que entre, que se preñe mucho más rápido, más la fertilización biológica que te hace la gramínea dentro de, digo, perdón, la leguminosa dentro del pastizal gramínea más el aporte de materia orgánica es importante el aporte que hacen leguminosas como estas. Asimismo, después trabajamos con, con, con este, con creatilia argentia, por ejemplo, y ahora precisamente a creatilia argentia que también nos mostró resultados muy, muy buenos y precisamente se le dice argentia por el ARG el símbolo de la plata y si ven la hoja al voltearse como que brilla y de ahí que le hayan puesto como nombre científico creatilia a argentia, ¿no? Pero muy buena planta, muy buena forrajera, sobre todo porque a nosotros la época nos empieza a pegar en febrero, la época seca, febrero, marzo, abril, mayo y esta planta se adapta perfectamente a producir forraje en esas condiciones de nuestra relativa o corta sequía, entonces es una planta que fija nitrógeno, que produce forraje de muy buena calidad, que da sombra a los animales, que mantiene la humedad en el suelo y le da de comer a los animales. Súper bien, ¿no? Sí. Sobre todo considerando estas condiciones actuales que estamos pues viviendo. Así es, así es, un aspecto importante de las gramíneas y las leguminosas es la cobertura permanente que tienen sobre el suelo y esa cobertura es sumamente importante porque impide una evaporación total o mayor de los gases de efecto invernadero que están generando beneficios en el suelo mientras están en el suelo, pero si nosotros descubrimos ese suelo y esos gases salen del suelo, pasan a transformarse en gases de efecto invernadero. Exactamente. Doctor, y dentro de esta comunidad también que acude cada año con ustedes al Día del Ganadero a recibir esta información, ¿cómo percibe a los productores? ¿Algunos de ellos les han compartido los resultados de implementar estas técnicas y esta información en sus ranchos? Fíjate que sí, es bien interesante tu pregunta porque sí, sí vemos gente que está muy interesada y que en algunas momentos trata de llevarse de toda la película solamente algunas partecitas y vemos que ya implementó algo, que a lo mejor ya metió un cerco en su rancho además de los perimetrales y algunos sí van y se llevan la leguminosa aráquis o sí nos preguntan por ejemplo por el caso de la cratilia y otras leguminosas que también hemos trabajado actualmente con los híbridos que está generando urocloa pues la gente empieza a poner mucha atención en estos porque en lugar de manejar una o 1.5 vacas por hectárea tú puedes llegar a manejar cuatro o cinco vacas sin problema desde luego con manejo eficiente con un control del tiempo de recuperación del tiempo de descanso y lo más importante que la gente mida cuánto forraje disponible tiene para darle a los animales exactamente creo que es súper interesante toda esta información estoy seguro que ahora mismo habrá productores que escuchan el tema y les despierta interés y bueno una opción es que se acerquen al día del ganadero que se va a realizar este año ¿en qué fecha? precisamente el próximo 21 de junio a las 8 y media de la mañana los esperamos en Clarín con los brazos abiertos para platicarles toda esta información que tenemos así mismo si alguien tiene interés y quiere acudir antes solo tiene que hablar a los teléfonos que ya son muy conocidos a los teléfonos de Clarín y con gusto hacemos una cita para él y lo atendemos con muchísimo gusto que interesante exactamente puede visitar las redes sociales de Clarín para hacer una cita o tal vez incluso para que los inviten a ustedes a que visiten algunos ranchos o unidades de producción claro que sí desde luego lo hemos hecho y lo hacemos con mucho gusto porque como decíamos hace un rato creo que fuera de cámaras todos los días aprendemos algo nuevo exactamente don Miguel Cornelio nos decía nunca a la cama te irás sin haber aprendido algo más y hay que estar siempre despiertos atentos ¿verdad? sí, bueno buen tema era como siempre bueno don Miguel era la sabiduría andando y en esos refranes como dicen son evangelios chiquitos pero bueno el asunto es ese que hay que estar siempre al tanto de la información pendientes de las novedades también ¿no doctor? sí, sí, sí y creo que bueno los tiempos que estamos ahora mismo experimentando en términos de cambio climático pues así lo demandan requieren que estemos más pendientes y más que pendientes actuando sobre los hechos actuando sobre los hechos porque ya no hay para mañana vamos a tener este problema ya lo tenemos desde ayer exactamente ya lo tenemos desde ayer por eso me resulta muy interesante toda esta especie de resumen que me hace usted con todas estas investigaciones que han hecho durante años en el Clarín con temas en este caso específico como las gramíneas y las leguminosas porque creo que es esa visión que ustedes han tenido también durante mucho tiempo de estar pendientes de los desafíos ambientales que estamos experimentando en pantalla aparece un cartel sobre otra de las actividades y de los eventos que tienen en puerta doctor cuéntenos precisamente precisamente cinco días después del día del ganadero o sea para el miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 tenemos un curso taller que hemos denominado gases de efecto invernadero en bovinos bajo pastoreo en el trópico todo lo que ya les mencioné es bajo condiciones de pastoreo y en el caso de este curso en este curso hemos invitado es un curso que tiene más o menos como 19 participantes ponentes todos de talla prácticamente mundial donde vienen a discutir y a mostrar con nosotros una técnica de algunos de ellos que aplicamos en Clarín en el Clarín nosotros ya pudimos medir capturar metano del que el animal eructa bajo condiciones de pastoreo que es algo que no se había hecho bajo condiciones de pastoreo y menos en el trópico en el trópico al menos entonces estamos invitando a todos los técnicos a todos los profesores a todos los la gente que se dedica a la ciencia incluso a estudiantes y productores porque la idea es que se inmersan que todos nos conjuntemos para poder tener datos de nuestro trópico datos datos de nuestras pasturas en cuanto a producción de metano finalmente los bovinos en el trópico producen metano pero también propician que haya captura de CO2 a través del corte del pasto por los dientes del animal y la fotosíntesis entonces nosotros estamos tratando de ver en conjunto con todo este gran equipo de gente gente que viene de Brasil de Argentina de Miami Florida y 17 investigadores más de México que nos vamos a conjuntar ahí para tratar de tomar una línea más clara y más precisa y resolver todas esas dudas sobre vacas y producción de metano pero también vacas y captura de carbono si tengo la impresión de que este es un tema que está lleno de mitos y realidades y creo que es una muy buena oportunidad para escuchar a los especialistas para escuchar los resultados de investigaciones ya realizadas creo que también como usted dice esta evaluación en condiciones de pastoreo hace muy interesante la investigación y el tema en sí del evento y recuérdanos finalmente dónde se va a realizar y cuándo y para quien quiera inscribirse qué tendría que hacer el que se quiera inscribir a este curso solo tiene que entrar al póster que vio ahí en el QR que tenemos ahí y automáticamente ahí le aparece un cuestionario y al final le mandan su forma de pago inmediata esto es en Clarín precisamente ahí vamos a conjuntar a toda esta gente que nos visita y es pues como parte secundaria a este evento del día del ganadero perfecto va a ser como continuar ¿no? exacto y luego quiero decirles que para el día del ganadero se están organizando otras cosas que todavía no puedo decirlos así abiertamente pero son sorpresas bien interesantes es importante para esta sorpresa que tengan una OPP registrada que pertenezcan a alguna asociación local ganadera y cuestiones sobre el tema que les estoy diciendo y datos de los que seguiremos conversando al regreso de esta pausa vamos a pausa pero no le cambies seguiremos conversando sobre el día del ganadero del rancho de Clarín chupas en el árbol madura toda la vida ay guanapana dulce ay azucarada guanapana dulce azucarada rechupa 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 chupa no sabía nada guanapana dulce con el toro sacamandú continuamos en Veracruz agropecuario gracias por seguir con nosotros y un saludo con mucho cariño a los pájaros del alba este grupo maravilloso de allá del sotavento saludos a todos los jóvenes que de alguna manera también pues mantienen viva una tradición tan importante social y culturalmente hablando como lo es el son jarocho y pues gracias también a quienes a través de redes nos contactan dejan muchas felicitaciones para nuestros invitados y para toda una trayectoria como lo es el trabajo que realizan en el rancho de Clarín Lucio Seda los felicita desde Tlacotepec de Mejía y también a todos los ganaderos que están introduciendo esas nuevas prácticas sustentables también en sus unidades de producción recuerden unos instantes seguiremos conversando con amigos y amigas de Clarín se encuentran aquí en el estudio tiene usted alguna duda técnica aprovecha estamos en vivo en el 22 88 42 35 00 y ahora es momento de escuchar el estado del tiempo tiempo del tiempo y con mucho gusto saludamos en la línea nuestra amiga Itzel López hola Itzel ¿cómo estás? cuéntanos actualízanos qué está sucediendo en materia meteorológica hola ¿qué tal? Lizela Auditorio me gustaría saludarlos y bien les comento que arrancamos la semana con ambiente muy caluroso y bochornoso seguimos quisiéramos decirles otras cosas pero no seguimos bajo la influencia de la ola de calor esta persistencia de estas temperaturas muy altas bueno están presentes a lo largo del torro de todo el territorio nacional y también el estado de Veracruz en este momento les comento rápidamente la temperatura en Tuxpan alcanza los 36 grados la máxima en el observatorio alcanzó los 39 grados aquí en Jalapa en el observatorio en este momento son 32.8 grados celsius y la temperatura máxima alcanzada fue de 37 grados mientras que en el puerto de Veracruz la temperatura actual se ronda los 34 grados celsius con una temperatura máxima registrada en el observatorio hoy cerca del mediodía cerca de los 37.5 grados celsius así mismo en este momento con 33 grados máxima registrada hoy esta tarde de 36 grados Coatzacoalcos actualmente tiene una temperatura de 33 grados y la máxima alcanzada en el observatorio hoy cerca del mediodía fue de 42.2 grados celsius y bueno entonces en conclusión continuamos con la ola del calor esto en las próximas 24 a 120 horas se mantiene el ambiente caluroso rochornoso a lo largo del estado también estamos previendo que los vientos del sur continúen en las regiones típicas esto particularmente para la región del valle de Uxpanapa Jesús Carranza Cayuca y también puede ser que los vientos del sur se estén acercando también hacia la zona del valle de Perote hacia Orizaba y bueno con este aire del sur vemos ambiente muy seco seco bajo porcentaje de humedad y por eso también tenemos estas temperaturas tan altas es por ello que los invitamos bueno a continuar con las medidas de precaución a lo largo del estado es importante evitar acciones que puedan desencadenar en incendios forestales de pastizales y de basureros así mismo importante cuidar el agua ya que actualmente los modelos de pronóstico pues siguen resolviendo bajo o nulo potencial de precipitaciones durante esta semana por ello que bueno las recomendaciones aunque parezcan redundantes seguimos mencionando cuidar el agua ahorrar energía eléctrica hay que mantenernos hidratadas hidratados de forma efectiva y también cuidar a los más vulnerables desde personas mayores niñas y niños menores de 5 años estar pendientes de que se mantenga bien hidratados no exponerlos a periodos prolongados a la acción directa del sol y también cuidar de nuestras mascotas a veces los olvidamos y los dejamos en la terraza o en algún balcón y bueno hay que estar pendientes también de ellos quizá parezca un poco exagerada mi recomendación pero bueno hay que estar pendientes de quienes dependen de nosotros al 100% y bueno las temperaturas máximas para el día de mañana se estiman de la siguiente manera para la zona norte del estado vemos la región de Tuxpan Panuco Poza Rica Papantra temperaturas máximas del orden de los 38 hasta 43 o 44 grados Celsius la zona de Nauta Mizanta temperaturas máximas del orden de los 38 a 43 grados Celsius para la zona de Planície Costa Central que comprende la región de Cardel Cotáxla el puerto de Veracruz Boca del Río también temperaturas que van de los 39 a 42 grados Celsius la zona de Montaña Jalapa Córdoba y Saba temperaturas máximas de entre los 35 hasta los 38 grados Celsius excepto en el Valle de Perote pero bueno las temperaturas que prevemos por el Valle de Perote también son altas para la región ya que pudieran estar superando los 30 grados Celsius y la zona sur desde la cuenca del Papaloapan hasta la región del Tonalá temperaturas que van de los 40 hasta 45 grados Celsius así que la recomendación sigue importante consultar las actualizaciones de pronósticos nosotros seguimos emitiendo aviso especial por ola de calor y bueno hasta aquí el reporte muy buenas noches muchas gracias Ditzel buenas noches y no nos parece exagerada tu recomendación al contrario sumaríamos que también estamos pendientes de la fauna silvestre y de los animales en condición de calle yo creo que más que nunca tenemos que estar empáticos y atentos también pues esta crisis ambiental que compartimos todos en el planeta muchas gracias Ditzel como siempre por la información que nos compartes muchas gracias a ti nos escuchamos mañana hasta mañana buenas noches como parte de las celebraciones del 44 aniversario de Veracruz Agropecuario el rancho el perpetuo socorro donará un ejemplar de semental de la raza sardo negro mocho pueden participar todos los pequeños o medianos ganaderos de Veracruz que pertenezcan al registro de unidad de producción pecuaria inscrito ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y formen parte de alguna de las asociaciones ganaderas del estado quienes se interesen deberán aportar su documentación correspondiente CURP INE teléfono correo electrónico comprobante de domicilio y la ubicación de su terreno mismos que serán escaneados y enviados al correo electrónico veracruzagropecuario arroba tvmas.mx además deben de demostrar que su rancho está libre de tuberculosis bovina brucelosis en los animales y garrapata del género bufilus spp y mediante un video de dos minutos como máximo nos digan por qué desean que el semental sirva para el mejoramiento genético de su hato ganadero expresando su interés en protegerlo brindarle un hogar y darle un trato digno para cerciorarse de que reciba las atenciones y cuidados correctos quien se beneficie será bajo la elección de un comité integrado por veterinarios especialistas en bovinos la donación quedará condicionada a que no se ejecuten actos de comercio o sacrificio con el ejemplar ni se le emplee para realizar trabajos superiores a los de su naturaleza o que afecten su salud la convocatoria se abre el 4 de mayo y se cierra el 14 de junio del presente y el 8 de julio del 2024 se presentará la persona beneficiada de dicha donación en el programa Veracruz Agropecuario para mayor información consulte la convocatoria en la página de Facebook de Veracruz Agropecuario Veracruz Agropecuario 44 años produciendo orgullo gracias por continuar en este su programa Veracruz Agropecuario y agradecemos también a nuestros amigos del Centro de Enseñanza Investigación y Extensión en Ganadería Tropical específicamente de la Facultad de Medicina Veterinaria Subtecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México que se encuentran con nosotros para seguir platicando de estos temas de los que ya adelantamos al inicio del programa ella es la doctora Ivette Rubio Gutiérrez investigadora de este centro Ivette bienvenida buena tarde buenas tardes mucho gusto y el doctor Iván Adrián García Galicia también investigador de este centro Iván buenas tardes buenas tardes muchas gracias por el espacio bien y bueno vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es las condiciones de la higiene en las vacas para procurar la calidad de la leche pocas veces quizá nos hemos cuestionado la calidad de la leche que tomamos sin embargo la salud del ganado es vital es importantísimo pues para obtener este producto claro claro es importante la calidad del producto se deriva de que tan bien está el animal y en ese sentido pues está tomando mucha relevancia la calidad y la inocuidad de la leche de hecho de cualquier producto de origen animal tengo que hacer aquí el paréntesis que yo no soy especialista en leche propiamente mis compañeros los van a atender el día del ganadero pero si he trabajado con calidad de productos es decir alimentos de origen animal y entonces la calidad está tomando actualmente mucha relevancia sobre todo para nosotros como consumidores inconsciente o conscientemente cada vez estamos demandando productos de mayor calidad que sean inocuos esto se ha observado sobre todo en las últimas décadas cada vez somos más atentos a lo que consumimos y entonces eso representa pues una complejidad para todos aquellos que nos dedicamos a producir alimentos de origen animal llámese productores llámese veterinarios llámese investigadores porque es una es una es un tema multifactorial cuando hablamos de calidad a veces pensamos en que sea bueno que sea sabroso pero si hablamos de desmenuzamos esa calidad entonces podemos hablar de calidad organoléptica de calidad nutritiva de calidad tecnológica de la leche o de un cárnico y entonces es algo bien complejo que tenemos que atender también desde diferentes puntos de vista de la salud del animal claro y esto nos habla de la conciencia finalmente que se tiene tanto de los consumidores como de los productores porque al haber esta conciencia me atrevo a decirlo así de pues cuestionar el origen de estos productos y también obviamente procurar consumirlos de mejores calidad también hablando de la carne que ese es el tema de que quisiera que abordáramos o nos enfocáramos eso también genera que los productores adecúen o adopten también sistemas de reproducción más también conscientes incluso amigables con el ganado claro es una presión que si la deseamos o no la deseamos es una presión que nos hace mejorar que nos hace estar buscando la continua adaptación y también la continua remediación de lo que estamos haciendo mal entonces en ese sentido ahora le tenemos también o le damos mucha importancia al bienestar animal como bien lo decías que a final de cuentas va a impactar va a impactar mucho en la calidad del producto que tenemos ahí estamos viendo perdón doctor son imágenes de rato clarín que es lo que ustedes están procurando ahí si en esa imagen están preparando al animal para ser ordeñado y entonces se aplican desinfectantes apropiados se está limpiando la ubre del animal o glándula mamaria técnicamente dicho y luego ahí estamos viendo como el ordeñador está tomando una muestra para ver la calidad en este caso microbiológica de alguna manera con una técnica indirecta microbiológica de la leche y posteriormente si es adecuado entonces ya se colocan la ordeñadora mecánica para obtener un producto higiénico no podemos hacer un ordeño si no se lleva a cabo en todos los sistemas de producción esa limpieza esa desinfección ese manejo preventivo del ordeño es importante conocerlo y bueno ya que estamos hablando del tema de la leche si te parece doctora Ivette pues vamos a platicar también de la experiencia reproductiva en la producción de la leche yo creo que un punto previo a todo esto yo creo que es importante recalcar el punto que hizo el doctor el doctor Iván con respecto al bienestar animal claro o sea todo proceso productivo y eso es no nada más por una presión social realmente tenemos que retomar esos valores y es el bienestar de las vacas que nos van a dar un producto que tiene que ser inocuo de buena calidad y pues realmente además con propiedades organolépticas o sea es decir que tengan un buen sabor el bienestar animal para todo esto que no se nos olvide que es el bienestar animal bienestar animal tenemos que proveerle a los animales para obtener este producto las mejores condiciones el doctor Jesús Jarillo mencionó mucho todo lo que el CIECT el grupo de investigadores del CIECT ha obtenido en la alimentación de los animales ¿cómo se va a ver referido este bienestar animal? los animales las vacas van a tener una mejor condición corporal la condición corporal es un reflejo del estado nutricional de los animales si nosotros tenemos una buena nutrición los animales van a tener una buena condición corporal van a tener una mejor reproducción van a tener una mejor calidad de leche porque está relacionado y es un tema que en países europeos definitivamente en Estados Unidos en Australia se hace mucho énfasis y quiero mencionar a mis compañeros de la Facultad de Medicina de la UNAM que hay un grupo de investigadores muy interesante entre ellos tenemos la doctora Marcela González de la Vara Ancisto porque sean mis amigas la doctora Claudia Edwards y todo el doctor Francisco Galindo que se está haciendo mucho énfasis en esto porque si no tenemos una buena alimentación y se le está dando un buen bienestar animal y una buena condición corporal no va a haber reproducción no podemos hacer magia se utilizan algunos productos para promover esa reproducción pero si no tenemos una buena condición corporal que eso siempre estoy yo soy un poco crítica que están mis compañeros pero ahora estamos viviendo una época crítica no hay forraje suficiente que hay en el que hay en el rancho del Clarín en el Seyect silo hubo silo entonces pues si las vacas tenían una calidad de pasto inferior a la de a la de bueno esta temporada ha sido o sea de osequía pero bueno vamos a decir que en una temporada normal se les da silo se hacen pacas entonces los animales es interesante verlos que no tienen una mala condición corporal tal vez están un poquito menos que en años anteriores cuando hemos tenido mayor lluvia que todavía no empieza pero esta temporada ha sido muy crítica entonces de ahí viene también la palabra sostenibilidad así es entonces realmente tenemos que usar productos o sea hay otra palabra insumos insumos exactamente amigables al medio ambiente y que bueno creo que esa es la clave de todo lo que hemos estado platicando que justo es en este ciclo de la de la de la producción empezar por la tierra como tal que es lo que nos provee tanto en este caso de alimento para todos para los animales para los humanos en el consumo de los animales y como bien dices genera esta condición amigable que se refleja en la salud en el bienestar porque obviamente consumimos productos tanto los lácteos como la misma carne que van a van a reflejarse esta calidad que ustedes están promoviendo o cuidando a través de una buena alimentación como ya nos explicó doctora en la salud en la salud humana claro y bueno entonces vamos a también bueno al aprovechamiento de los recursos naturales como ya lo mencionamos que de eso aquí tenemos a los expertos exactamente entonces las vacas se están pastoreo 100% del tiempo consumiendo lo que hay y en la sala de ordeño esperemos que nos visiten o quienes ya conocen se les da un poquito de concentrado que como les digo yo es su golosina o sea eso pero que realmente hasta eso consintiéndolas con el golosina porque realmente es en base a los forrajes esa imagen no es definitivamente de ahorita ya si unos tiempos por la sequía en la que estamos ahora otro punto muy importante bueno con respecto al manejo reproductivo todo el mundo dice que tiene que ver el manejo reproductivo bueno para que haya leche tuvo un manejo de reproducción entonces ese es un grupo de investigadores entre ellos está bueno la doctora que la conocen la doctora Adriana Sarriamedina la doctora Adriana doctor Manolo Corro a los que estamos en el área de reproducción pero no estamos solos estamos el área de nutrición de medicina preventiva de reproducción o sea es todo un conjunto estamos no estamos este que es mi área yo soy de reproducción tenemos que entenderlo si para sobre todo para generar un conjunto también y que tenga sentido estos saberes en los que cada uno de ustedes son especialistas para un bien común finalmente es un bien común y eso que no se nos olvide el bien común y el bien común ¿cuál es? es proveer un alimento sano y que sea para beneficio de quién de nosotros e incrementar la producción de leche eso ha sido el tipo de vacas que utilizamos desde que hace muchísimos años cuando yo era estudiante se hablaba de lo que es el Gramsci Gramsci la genética la genética la reproducción el manejo la alimentación la sanidad la economía entonces o sea no estamos no estamos divorciados y ahora muy bien ¿cuál es cuál es el impacto económico? exacto porque también tenemos que ver eso o sea sería muy padre muy fácil la producción animal de decir le va a dar concentrado a las vacas ganamos el concurso de la vaca lechera pero no es eso es con los recursos existentes eso es muy importante y con respecto a la medicina preventiva es que tenemos un calendario muy estricto de vacunación y de desparasitación y si me gusta mucho mencionar a mis compañeros está el doctor Miguel Ángel Alonso Díaz la doctora Elkel la doctora Elkel de Fernex está el doctor Agustín Fernández Salas o sea todo el grupo que trabajamos en el Clarín ellos tienen son los responsables de la medicina preventiva la vacunación las desparasitaciones sustentables que la doctora Elkel ha dado excelentes conferencias por cierto y todo entonces eso es lo que hacemos y bueno pues estamos para cualquier pregunta para cualquier duda mi área exclusiva no exclusivamente específicamente es la reproducción y siempre he tenido mucho interés y he tenido la oportunidad de funcionar en el bienestar animal es algo que es algo tal vez todavía en algunas personas creen que bienestar animal es de que el perrito el gatito es que todo es bienestar animal y como mencionaba y como que mencionaba licenciada Isela pues hay que tener empatía y yo le tengo empatía a las vacas y es muy interesante ver los árboles las sombras ahorita venía de carretera y me encantó pasar por el Clarín y veo tres grupos de vacas yo dije y estaban abajo de los árboles el número de vacas ni una estaba fuera o sea eso fue planeado ahí no se excluyen y no las sembramos para el día del ganadero porque no hubieran crecido no hubieran dado tiempo definitivamente ojalá nos pongan carpas pero bueno es que interesante y seguidos en el tema tienes un anuncio doctor para los ganaderos respecto al agua y todo esto y seguidos en el bienestar animal también más que un anuncio una recomendación en el sentido de que hoy tenemos agua hoy tenemos el bebedero lleno mañana no sabemos entonces es bien importante estar revisando las fuentes de agua de nuestro ganado el pasto también pero sobre todo la fuente de agua y que tengan sombra a la una de la tarde a las dos de la tarde se nos puede caer un animal muy fácilmente por deshidratación por esos grados arriba de 40 que se están dando en toda esta región muchas gracias doctor no al contrario perdón eso es súper importante porque a veces pensamos y qué bueno que lo pensemos así que la mentalidad cambie hacia un trato más humanitario que le debemos dar a los animales sin embargo lo que yo siempre les menciono a los estudiantes si te llega a pasar eso que está mencionando el doctor Jarillo que tus animales se queden sin agua eso va a repercutir directamente en los gastos en los costos si un animal se te llega a morir entonces me pueden decir cuánto vale ahorita un animal de los que tenemos en los ranchos y entonces van a ser pérdidas económicas y de hecho eso está documentado ya científicamente de que el bienestar animal si no lo quieres ver desde el punto de vista humanitario pues a final de cuentas hay evidencia científica de que eso te va a repercutir un animal que no está en bienestar te va a repercutir en su eficiencia productiva y eso en tu bolsillo como productor tenemos un minuto para despedir lo hacemos contigo y volviendo al bienestar animal de las imágenes que pasaron y que vio la audiencia me encanta una que se ven los niños los jóvenes que asisten una de las preguntas más interesantes que nos han hecho son los niños y de ahí empieza la educación de ahí empieza la educación es la semilla y entonces hacen preguntas tanto es que a mi vaquita esto a mi vaquita de otro es que si no tenemos un bienestar animal óptimo los animales y no les proveemos de buena sombra alimentación agua o sea tenemos sed agua no va a haber producción la economía va a fracasar y luego se le echa la culpa a la ganadería es que no sirve o sea es la que perjudica todo esto es la que perjudica y no lo es hay que asistir al curso del doctor Carillo y van a ver que no perjudica la ganadería y a esta crisis que estamos enfrentando la información puede hacer la diferencia muchas gracias por haber venido felicidades por esta al contrario muchas gracias a ustedes y estamos todas y todos convidados y así llegamos al final de este programa nos vamos Héctor muchas gracias es un honor estar con ustedes y todos invitados el 21 de junio entonces a las 8.30 nos vemos en punto porque somos rancho de Clarín en el municipio de Tlapacoya así es ahí está ahí está la invitación muchas gracias nos vemos como decía aquel nos vemos saludos a todos en la leona bajito y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.